... Amigos de Innegocios, una semana con todos vosotros. Vamos a presentar la agenda de eventos de esta semana, Guateque Digital, nos la trae Luis Fernández del Campo, como cada semana habla Luis. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tenemos que deciros que la semana pasada, por problemas técnicos, no pudimos emitir todo el programa, así que hoy vamos a hacer la agenda de Guateque de esta semana, pero los contenidos que veréis posteriormente son los contenidos que os teníamos preparados para la semana pasada. Rogamos, nos perdonéis, a veces las dificultades técnicas son ajenas a nuestra voluntad. Absolutamente ajenas, pero bueno, los contenidos siguen siendo igual de interesantes y esperemos que disfrutéis con ellos. Bueno, Luis, ¿qué nos tienes preparado para esta semana? ¿Qué eventos tenemos esta semana? Bueno, esta semana no viene tan densa como la anterior, que con el Community Manager Day fue muy apretada y luego los eventos que ha habido. Bueno, esta empezamos el martes, hoy martes, con el socio El Media Point, este evento que se realiza todos los meses en el Hotel U232, en la calle Urgel 232, de Barcelona. Y el tema de esta semana, disculpad a ver si lo leo, pero con estos cacharros el aumentar el tamaño de la letra es complicado. Esta semana hablaremos sobre el beneficio de las redes sociales como herramienta de atención al cliente. Un tema muy importante, muy interesante, y que seguro que será muy útil para todos los asistentes. Después, el miércoles, habrá una conferencia en Inesdi. Este año está celebrando su primer aniversario, más o menos por estas fechas, el centro Inesdi que algunos de sus colaboradores han pasado por aquí, como Pedro Rojas. Pues, precisamente, Pedro Rojas y Joana Sánchez darán una charla sobre las nuevas tendencias en el marketing digital y social media, de la cual nosotros ya pudimos asistir prácticamente a esta charla en el evento del Social Media Day, ya que Pedro Rojas nos contó aquellas tendencias. Pero bueno, la gente que no haya podido acudir al Social Media Day puede ir esta semana a Inesdi, inscribirse a través del enlace que viene, la web de Guateque Digital, y acudir a esta interesantísima charla. Creo que es interesante, Luis, porque nosotros, como bien dice Luis, estuvimos la semana pasada en la misma charla, en el Community Manager Day, y las tendencias que Pedro Rojas nos ha contado para los próximos meses en Social Media, yo creo que van a dar un giro importante a cómo se están tratando hasta ahora las redes sociales. Y creo que la conclusión podría ser que quien no esté usando las redes sociales como se debe usar, pues va a tener serios problemas de posicionamiento incluso. Sí, realmente podríamos incluso decir que las redes sociales se van a volver más sociales todavía, y toda la indexación en Google lo va a tener en cuenta. Entonces, bueno, precisamente ayer leía un artículo y lo colgaba a través de mis redes, de que de aquí a tres años todas las empresas acabarán teniendo un Community Manager. Yo creo que antes. Pero bueno, la función es muy necesaria. Altamente recomendado que si tenéis oportunidad acudáis a Inesdi a escuchar a Pedro Rojas contarnos estas tendencias. Sí, y bueno, y luego hay otro evento más, que será el próximo jueves, el jueves en Zinc, el Centro Internacional de Negocios, habrá otra sesión, a la que yo ya pude acudir a la anterior, del evento de networking La Colmena. Ya explicamos en este programa cómo funcionaba, de qué iba, pero bueno, es una forma de hacer networking ágil, rápida, sencilla y muy efectiva. Os recomendamos encarecidamente asistir. Toda la información la tenéis, tanto en la web de Zinc como en la de Guateque Digital. Y nada, esperar que os sea muy provechoso a quienes podéis asistir. Por esta semana no tenemos ya nada más. El resto seguiremos informando en la próxima semana. Pues nada, y como siempre esperamos veros también en los eventos, pues es importante la integración del 2.0 con 1.0, así que esperamos vernos físicamente en cualquiera de estos eventos. Añadir una cosita más. Esta semana Guateque Digital acaba de inaugurar una nueva web rediseñada que os emplazo a visitar cuando queráis y allí podéis acceder a toda la información del calendario de eventos y de muchas cosas más. Buenas tardes. Buenas tardes.